Este es Este es Este es Mi nombre es Tony M Y en esta ocasión vamos a hablar de tres hábitos que nos van a ayudar a tener un mejor día Y que pueden cambiar la capacidad que tenemos de enfrentar todos los retos del mismo En realidad vamos a hablar de otro tema el día de hoy Sin embargo en la mañana, mientras estaba haciendo mi rutina de ejercicio, estaba corriendo en el parque Vi algo que llamó mi atención Algo que llamó mucho mi atención y que hizo que cambiara el tema de hoy Por este que vamos a hablar Porque vi la importancia de tener una rutina de hacer las cosas todos los días Sin importar si tenemos ganas, si no tenemos ganas, si nos sentimos tristes, enojados, etc ¿Por qué? ¿Qué fue lo que vi? ¿Qué hizo que cambiara? Mientras iba yo corriendo, vi a una persona pues sin casa, ¿no? Una persona que está en situación de calle Y estaba pues despertándose, eran como las 7 de la mañana Estaba sentado sobre una banca de esas de metal Pero tenía una cobija en la cual estaba acostado antes Y entonces lo primero que hizo fue acomodar su cobija La sacudió un par de veces y la empezó a doblar La metió en su mochila También vi que metía otras cosas en su mochila Sacudía un poco sus zapatos, etc Lo que llamó mi atención fue eso Que de alguna manera yo lo relacioné con tener la cama Eso es lo que había leído ayer Que es uno de los hábitos que mucha, mucha gente exitosa Que tiene pues mucho, mucha abundancia No solamente material, sino también de ideas De creación, que tienen muchos libros Que se presentan en muchos lados Y hablan ante grandes públicos, en grandes audiencias, ¿no? Y que obviamente pues sí, sí tienen una riqueza también material Entonces muchas veces queremos ser como ellos Y les recomiendan precisamente Que una de las cosas que hagamos todos los días Así como un hábito y que sea inquebrantable Es tener la cama Yo lo relacioné mucho con esta persona Por ahora solo quédense conmigo en esa historia Que vi a esta persona hacerlo, ¿no? Uno de esos hábitos, como decía, pues es tener la cama Lo que decían en este artículo que estaba leyendo Es que una de las razones principales para hacerlo Y que es el motor detrás de este hábito tan sencillo Es que al salir de la cama Y tenderla casi casi de inmediato Lo que generamos en nuestro cerebro Es que la primera tarea del día La primera tarea del día Que incluso pueden ser la primera o segunda La primera sería despertarse Y salir de la cama para algunos Pero para la mayoría la primera tarea sería Tener esa cama Entonces ya la mente queda en una especie de marco Donde ya sabe que tiene que hacer Y que va a completar las tareas de manera exitosa Tiene mucho que ver con cómo pensamos Y cómo percibimos el mundo Y parece algo muy sencillo Y que a lo mejor no tiene tanta repercusión Pero sin embargo, sí la tiene Si lo empiezan a hacer Se van a dar cuenta De repente cuando no la llegan a hacer Ya que lo tienen como un hábito Después de 60 días Habrá un momento que a lo mejor digan No, no lo hice hoy Y se dan cuenta Y es como Sienten raro Su día fue distinto Y dicen Claro, tiene sentido Porque también no tení mi cama No hice lo que todos los días hago usualmente Y esos días son los que Tenemos que prestar especial atención Para no dejar que nos descarguen Que nos desaquen de donde ya estábamos Si no tenemos que En ese momento corregir Tender la cama Hacer todo lo que ya habíamos hecho Los días anteriores Como una rutina Ese es el hábito número uno Que les recomiendo que adopten El hábito dos Es Ya hemos mencionado acerca de De hacer ejercicio Acerca de escribir en una bitácora Acerca de las afirmaciones En este caso ahora vamos a hablar de Del hábito de hablar con alguien cercano Puede ser un familiar Puede ser un amigo Compañero Alguien a quien tengamos confianza Y que realmente apreciemos Y que tengamos pues si Ese es el gran cariño Amor Este Por esa persona Y que nos interese también Rescatar esa relación Que a lo mejor usualmente A veces se queda descuidada Por todo el ritmo que tenemos En nuestra vida diaria El trabajo A veces distracciones como redes sociales Eventos Etcétera Entonces para no dejar que esto suceda Lo que vamos a hacer es el segundo hábito Es todos los días Hablar con un amigo No tiene que ser el mismo obviamente Porque de repente puede llegar a ser complicado Porque cada quien tiene su Su rutina Sus horarios Etcétera Pero pues usualmente tenemos también contactos A veces tenemos muchos amigos Pero los hemos dejado pasar Hacia el tiempo Y entonces No volvemos a hablar con ellos Y es donde se hace esa distancia Entonces para cortar esa distancia Volver a tener una relación significante No significativa Mejor dicho Vamos a tomar este hábito Entonces tomar al menos 20 minutos Y hablar con esa persona Y muchos dicen No, pero es que Lo mismo No me gusta que digan No tengo tiempo Porque ya les dije El tiempo es un recurso Y todos lo tenemos Todos tenemos la misma cantidad De tiempo en un día El problema es que lo invertimos En otras cosas Para eso vamos a hacer otro video Donde vamos a hacer Como una auditoría de tiempo Pero bueno Por ahora Solamente agarren 20 minutos Como En que momento Donde ustedes puedan Antes de dormir Obviamente Tampoco le marquen así Este Como se dice ¿No? En inglés Cold turkey Así en frío En este idioma Más bien es en calor Y este Porque pues usualmente No sabemos Si están preparados Si tienen tiempo Etcétera Pero pues si manden Ahora tenemos la posibilidad De decir Oye te puedo marcar ¿Cómo estás? Me gustaría hablar contigo En Whatsapp O lo que sea Messenger Lo que sea Decirle Oye Me gustaría Como que retomar la amistad Creo que hemos estado Muy alejados En estos últimos meses Días Años No sé Dependiendo Y este Me gustaría Pues cambiar eso Entonces No sé Cuando tengas Unos 15 20 minutos En los que pudiéramos Hablar por teléfono Dime cuando tienes tiempo Y te marco ¿Qué tal? Mi nombre es Tony M Y bueno Este es un pequeño adendum Al video que estaba haciendo Pero se dan cuenta El cambio de ropa Bueno El chiste es que Ese video No sé por qué No estaba completo Eran tres hábitos Que pueden hacer Que su día sea Un mejor día El primero El primero de ellos Era Tender la cama Más pronto Más cerca Este del momento En que nos despertamos Es mejor Porque entonces No hacemos O no quedamos En la procrastinación El segundo Era alimentar O nutrir Las relaciones Personales que tenemos Puede ser con un amigo Puede ser un colega Un mentor Familia Etcétera Alguien que Nos interese Rescatar En algunos casos O Continuar una buena relación Con esa persona Y el tercero de ellos Era El tema De integrar Algo que Que mejore Nuestra salud Puede ser salud mental Física Emocional Y pues puede variar ¿No? Puede ser Como un hábito Pues obviamente Puede ser dieta Ejercicio Hidratarse En el caso De lo físico Estribuir nuestras emociones Hacer una El hábito De describir nuestras emociones Para saber Que es lo que nos enoja Etcétera Y eso es un Un gran ejercicio Y un gran hábito Para descubrirnos Y descubrir Que es lo que Nos puede llegar A afectar ¿No? De una manera A lo mejor negativa En algunos casos Y en otra positiva Cualquiera de esos Puede funcionar Como el tercer hábito Que es Procurar tu salud Entonces el hábito Digamos General Sería que Estés como muy consciente De tu salud ¿No? Cuando te sientas mal En algunos de los aspectos Ya sea físico Emocional Mental Entonces Procurar ¿No? Siempre estar atentos De cuando algo Nos puede llegar a afectar Tomar algo Para O tomar acciones Para que Podamos aliviar Eso que nos está afectando En cualquiera de estos Tres aspectos Y entonces Esos son Una forma de mejorar Nuestro día Porque si no Entonces podemos No tener la mejor salud Y obviamente Se ve reflejado En Cómo llevamos a cabo Nuestro día Recapitulando Son los tres hábitos Que pueden hacer Que mejor es tu día Es Tener tu cama Continuar una relación Y procurar tu salud Espero que les sea de utilidad Mi nombre es Tony M Si ya saben Si les gustan los videos Y la información que comparto Denle like Y Follow Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video